guau mamacita pero qué bombonazo hola amor guau pero qué hermosa quedaste con el dinero que te di pude ir al salón pude hacerme las uñas qué tal es una reina eres la reina del mundo gracias que reina del mundo la arena de todo el universo que él digna me vemos siendo pero mira qué máquina es un 0 no es como tú mira qué es lo que parece parece que saliste de un hospital estás enferma o qué mira ese peinado mira tú no me representas en nada es más me da vergüenza andar contigo eso es ese tipo sí que tiene suerte con un maquinón así cualquiera en realidad yo no sé a qué yo vine para acá contigo ya me has arruinado el día y mejor vamos a ordenar la comida vamos 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 a ver qué mejor vámonos para la casa vamos camina la suelta me quedas agarrando amor sí pues es que yo estaba pensando para ahí no sé al salón al salón tú sí comprarme ropa o hacer el manicure qué estás pensando tú crees que yo tengo un banco o que sabes que no tengo dinero y menos para invertirlo en ti tú no tienes arreglo ni con la inversión más grande pero quería ponerme bonita para ti bonita la mona aunque se vista de seda mona se queda así es que me voy y estos brillos para dónde van amigas amiga y por qué te fuiste tan rápido a la fiesta pero tú no te diste cuenta como el esposo le habló a ella yo tengo un esposo que me habla así mira ni me quedo salgo de ahí corriendo y yo no sé cómo tú te has adaptado a ese tipo de conducta la verdad bueno ustedes pudieron ver ya él es así también ya no muy desarreglada no me peino por eso que él me habla mal pero él no te da dinero que porque él te vive ofendiendo ofendiendo y tú vives a dándoles atenciones y todo eso no invierte en ti no sé en verdad qué hacer pero mira la hora yo hemos estado hablando respecto a eso y tenemos un plan cual yo espero que tú colabores porque es que pero demasiada sumisa la verdad vamos para la habitación pues sigamos hablando nos vaya y llegue y nosotros aquí nos diga cocodrilo y grillo sí nos ofendió porque nos ofendió en la puerta la verdad no sé cómo te sigues con ese monstruo lo que tenemos que hacer es buscar la manera de cómo tomar su tarjeta no como que no hay por favor por eso estás así y ahora vamos a buscar los vestidos y ahora se puede enojar conmigo vamos a buscar vestidos que se enoje además se va a dar cuenta el mojero que él tiene solo que él no invierte es tacaño vamos a ver mira yo vi unos vestidos que te me quedan hermoso mira este mira este sí es este hermoso este pero este me gusta más este ¿cuánto cuesta? este cuesta 2.500 dólares este cuesta 3.000 ¿qué? eso es demasiado dinero ay por dios ay un vestidito ay un vestidito el que cuesta 3.000 mi amor sí el que cuesta 3.000 no 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 se va a enojar conmigo ay por dios pero ya estás así mira mi bebé te vamos a dar un make up ay estoy emocionada vamos a peinarlo vamos a peinar vamos a peinar vamos increíble todavía esos cocodrilos están aquí eh mira a buscar mi billetera que se me quedó voy ah a propósito tienes que plancharme mi mejor camisa que esta noche voy a una fiesta ¿de acuerdo? ¿conmigo? nunca prefiero ir solo sí y que vamos a invertir en ti ahora pero es que se llevó la billetera ¡tadá! vamos 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 ¡Gracias! Pero esta mujer se está tardando demasiado en traerme esa camisa, tengo que llamarla, tengo que ir temprano a la fiesta, si no... Sí, Clotilde, por favor, ya está lista mi camisa, tengo que irme, no quiero comer con la noche aquí, está bien. Hasta que por fin vienes, pero mamacita, mi amor, parece todo un bombón, ahora sí que me está gustando, ¿eh? No que no tenía arreglo, dijiste. Pero qué cambio has dado, claro que sí, mira qué linda estás. ¿Verdad que sí? Claro, muy preciosa, ahora sí estamos hablando. Claro, me puse muy bonita. Sí, lindísima está. Muy bonita. Y no sabes, estos tacones me costaron 200 dólares. ¿200 dólares? Sí, y este vestido que ves tan divino, 1.500 dólares. ¿1.500 dólares? Pero falta más, tranquilo. El cabello y el maquillaje me costó 800 dólares. 800, pero mi amor, ¿y de dónde sacaste tanta plata? No te imaginas de dónde la saqué. De tu tarjeta. De mi tarjeta. Me puse bonita para mí. No valoraste la mujer que tenías. Mi amor, pero... Y otra cosa, no soy sirvienta tuya, así que plancha tu camisa y me voy a salir con mis amigas. Pero, ¿cómo va a ser? Pero, ¿cómo? Estás linda, bro. Sí que está preciosa, mi amor. Sí que está preciosa. Dice de la mujer que tenías estar más, sin embargo. Sí que está preciosa.